es que lo que mi gente linda de puchi blanco tv puchi blanco tv show mi gente suscríbase al canal activa la campanita y denle like y disculpen la demora que tengo que le estoy mandando contenido muy lentamente que no le estoy haciendo constante mandándole el contenido y subiendo el contenido a ustedes por par de cositas que estoy trabajando y que estoy resolviendo y no puedo un ejemplo desenfocarme de lo que estoy haciendo en el contenido pero tampoco puedo olvidarme de ustedes pero casi 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 estoy a tiempo de hacer su contenido diario y mandarle su contenido al momento exacto pero suscribanse al canal activa la campanita de like y comparte a mi gente mi gente yo quiero hablar algo que sabe algo que está pasando algo que se volvió viral que fue lo que pasó con la entrevista que le hizo a los poques santiago matías a daddy yankee ustedes saben que en esa entrevista hubieron muchas preguntas santiago matías se la jugó con daddy yankee ustedes saben ahí cuando él le preguntó lo de don omar cuando daddy yankee dijo que don omar nunca fue su rival o sea que nunca fue su competencia o sea que daddy yankee dijo mejor que como que mejor fue un enemigo o sea que no fue su competencia porque su competencia en realidad dijo daddy yankee fueron Wisin y Yandel y en realidad tenemos que darle el mérito a Wisin y Yandel que son dos artistas que en verdad se mantuvieron hicieron y aún aún no son de que el top pero todavía se mantienen entonces son gente de que hay que dársela él dijo también el problema que hubo también que hay también controversia con eso lo de vico si daddy yankee dijo que vico si nunca fue sabe que ellos no fueron de la misma rama vico si fue rapero o es rapero daddy yankee reggaetonero fue reggaetonero todo el tiempo por eso cuando se hablaba de que vico si era el mejor el mejor es algo como te estoy diciendo que aquí en república dominicana a veces comparan de que el lápiz que el alfa el lápiz está haciendo dembow ahora metiéndose al agua del alfa pero no se pueden comparar dembow con rap el que rapero es rapero el que denbocero es dembocero rapero dembocero el rapero le sale más cómodo hacer un dembow pero también el alfa si se monta en un rap ustedes se fijan que como el rapea entonces eso fue lo que quiso decir daddy yankee que vico si lo que es rapero sabe vico si no no hacía reggaeton vico si como que no le no se sintió bien con eso que dijo daddy yankee al igual que lo que está pasando con don omar que supuestamente don omar vendrá o a los pocos que le irá a hacerle una entrevista para la respuesta de don omar a daddy yankee que es algo que va a ser muy controversial algo que va a ser una controversia buena vamos a ver qué va a pasar daddy yankee si le va a responder en otra entrevista porque ya daddy yankee se retiró de la música o se retiró de hace fiesta puede ser que daddy yankee venga y saque música nueva lo que él no va a hacer es ir a cantar a concierto creo yo o si se retiró por completo porque es lo que quiere es descansar ya él no quiere ya eso quiere estar con su familia ya él él está ya su trabajo terminó se brega con la música y eso ya es lo que quiere estar junto con su familia aprovechar el tiempo entonces supuestamente no le digo no le digo yo di que exacto que sí que es así dicen que don omar está en eso de la entrevista saben que mayormente la entrevista de daddy yankee que le hizo a los pocos la que le hizo a los pocos a daddy yankee fue una entrevista súper mejor y llegó más lejos que la de molucos entonces don omar quiere hacer también esa pareja al parecerle con a los pocos santiago matías entonces esperemos que sea una entrevista súper que se vuelva a controlar la vaina y la controversia y felicitar a los pocos que está haciendo algo súper bien a los pocos que ha entrevistado a los pocos y gente así pero también tenemos que ver que son leyendas lo que está entrevistando y la gente tiene ansia tenía ansia de escuchar a daddy yankee pero supuestamente por otro lado dicen que daddy yankee me puso huevo que se ve que habló cosas que no digan que esto pero todo el mundo tiene todo el mundo sabe lo que él él solamente son cosas que la sabe él y la sabe en su compañero y la sabe don omar la sabe y cosí supuestamente dijo sí que se acercó a daddy yankee para grabar y no quiso o él dijo que no tuvo tiempo no respondió pero daddy yankee dijo que ellos nunca tuvieron ese acercamiento mutuo de que yo quiero grabar contigo o tú quieres grabar conmigo entonces vamos a esperar que cuando llegue esa de don omar a ver qué dirá don omar cuál será la respuesta de don omar a daddy yankee déjenme en los comentarios qué ustedes piensan que don omar le va a decir a daddy yankee y si daddy yankee le va a responder en otra entrevista ya que no es musical ya ustedes saben mi gente suscríbanse al canal activen la campanita denle like compartan déjenme en los comentarios y ya ustedes saben pasen un buen día si es cuando lo si lo ven de día pasen una buena noche si es de noche o una buena tarde si es de tarde ya ustedes saben mi gente hasta la próxima